¿Qué sucede? Tomamos Casterly Rock. Es bueno oírlo. ¿No lo es? Quieren discutir esto entre ustedes, tal vez. Se quedarán. Mis aliados desaparecieron. Me los quitaron mientras yo me quedé sentada en esta isla. Aún tiene el ejército más grande. El cual no podrá comer porque Cersei tiene toda la comida de la región. Que Grey Worm y los Inmaculados regresen. Tenemos los barcos para llevar a los Dodraki al continente. Comencemos el bloqueo a Kings Langley. Tenemos un plan. Sigue siendo un buen plan. ¿Un buen plan? Tu estrategia perdió Dorne, las Islas de Hierro y el Reach. Y yo subestimé a nuestros enemigos. ¿Nuestros enemigos? Te refieres a tu familia. Tal vez no quieres hacerles daño. Ya basta de planes astutos. Tengo tres dragones adultos. Volaré con ellos a Red Kim. Ya lo discutimos. Mis enemigos están en Red Kim. ¿Qué clase de reina soy si no arriesgo mi vida para luchar? Una inteligente. ¿Qué? ¿Qué crees que debo hacer? Yo no me atrevería a... Estoy en guerra. Estoy perdiendo. ¿Qué crees que debo hacer? No imaginé que los dragones existieran otra vez. Nadie lo hizo. Las personas que te siguen saben que hiciste que sucediera algo imposible. Tal vez eso las ayude a creer que puedes hacer otras cosas imposibles también. También construir un mundo diferente al de mierda que siempre han conocido. Pero si los usas para derrumbar castillos y quemar ciudades, no eres diferente. Eres más de lo mismo.